Eduardo, ¿cómo serviría eso frente a una criminalidad que se ha hecho cada vez más violenta en todo caso? Sirve tanto en términos preventivos como en términos de respuesta, porque las cámaras y la vigilancia y los vehículos, por muchos que sean, y la mayor dotación policial, no está en todas partes. De hecho, si estuviera en todas partes, la verdad es que sería un mundo bien terrible. Entonces, la gente está en todas partes, y si la gente se está cuidando y está relacionada entre sí, si tienen sistemas de alarma, si tienen rutas seguras, va a ser mucho más fácil responder rápido, cuidarse y responder cuando están, por ejemplo, atacando o robando a un vecino. Muchas gracias.